Ya está comunicado con nosotros el gran Roberto Bachman, Tito Bachman. ¿Cómo te va, Tito? Buen día. Javier Vicente y Felipe Piscina, aquí en el programa de Luis de Día, te saludan. ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muy bien, muy bien. Queriendo analizar contigo un poco el cierre de listas, cómo empezaron a dar sus primeros pasos los candidatos, ahí los docentes preguntan si va a haber fuga, si no va a haber fuga. ¿Cómo estás viendo la cosa? Sí, por supuesto. Bueno, la agresión de listas, dentro de lo lógico, ¿no es cierto?, el frente de todos está tratando, justamente por este tema que podría haber fuga, está tratando de dejar en claro tres factores fundamentales, tres patas fundamentales, donde se va a sostener la campaña. La primera es que sigue existiendo la coalición de gobierno y, por lo tanto, hay unidad. Las listas en general, tratando de casos muy particulares, excepcionales, que hablando de casos a café, mostraron netamente la unidad existente en una realidad de un peronismo distinto. Es un peronismo donde el liderazgo está compartido, ¿no? Esto no es común en el peronismo, históricamente el peronismo siempre fue un partido de liderazgo fuertes en cada periodo que le tocó gobernar al país, a esta fuerza política. La unidad, luego la vacunación, el lugar, la economía, la recuperación económica, con lo cual... Y no me voy a interrumpir, Patito, un minuto, dijo el Fabio, porque lo que vos estás diciendo es muy importante, porque es algo que está subsacente en lo que ha pasado en cuanto a los movimientos políticos, no se lo ha escuchado a nadie todavía. Es el partido que se lo escucha. Cristina ha cedido parte del poder. Sí, sí. Es un gesto político para seguir de cerca, tipo ese. Y bueno, esto es lo que ha demostrado, porque mucho se habló, vos te diste cuenta Javier, muchas, corrió mucha tinta en los diarios y mucho aire en la radio y la televisión con respecto a las presiones que tenía Alberto, poco poder que tenía Alberto, y que Cristina quería cambiar para atrás y cambiar para allá. Cristina se dio mucho y Cristina, bueno, también defiende sus candidatos, ¿no es cierto? De alguna manera Axel también estuvo en el juego y Bush está en algunos candidatos y fíjate que el segundo de la lista es de Axel, ¿no es cierto? Pero la primera de la lista es producto de la mirada, te puedo asegurar, en Victoria de Rosa Paz, también el marido de Victoria de Rosa Paz es un amigo de Alberto. Este, es un ministro, nada más y nada menos, ¿no? El publicista, el político de hace muchos años en Argentina, pero Victoria de Rosa Paz tiene buena relación con Cristina también, tiene buena relación con Máximo, y tiene una amiga de Alberto, obviamente. Pero, de alguna u otra manera, se dieron todos, porque como en toda negociación, todos se dieron, todos lograron algo, todos pusieron algo, y hasta los intendentes pusieron el lugar bien para Julia Pelea y la turista. Parte de lo que fue, los viejos barranos del justiciarismo, ¿no es cierto? Están presentes ahí también los intendentes de la tercera. Yo creo que esto es muy importante, por eso te digo, porque la unidad no solamente se pregona, la unidad se demuestra. Y Cristina volvió a sorprender como sorprendió el día que lo dijo Alberto. Dando un paso al costado, manteniéndose ella, para que sus votos se mantengan, porque esa era la pregunta que se hacía a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos? Si tenemos con Cristina el 35% de piso, ¿qué pasa? Que tiene un techo tan agotado, ¿no tiene? Tenemos un piso impresionante, porque con el piso ganamos, pero el techo nos coarta, igual que apareció la maniobra de Cristina. Y yo creo que acá lo mismo, no solo Cristina, todos hicieron un esfuerzo, y eso está en las listas. Distinto es lo que se ve en la vereda de enfrente, en el otro partido más grande. Después si queremos hablamos de la fuga, no hay problema, no hay problema. Yo estoy dando primero un contexto. Sí, sí. En un conjunto por el cambio, están pagando las derrotas, todas las derrotas políticamente se pagan, más si hay una coalición, ¿no es cierto? Y una coalición que gobernó prácticamente sin coalición, O sea, los ministros que fueron no del PRO, con poder, realmente poder, en el gobierno nacional, fueron pocos. Era como un ojaguar, digamos, y después, para descontar demasiado, porque Rubinstein asumió un ministerio que lo habían degradado a secretaría, ¿no es cierto? Con un presupuesto mucho más bajo y quedando simplemente como una figurita pegada en el álbum, en ese gabinete. Y aparecen los radicales, aparecen otros movimientos, aparece la derecha liberal, en lugar de, digamos, López Murphy, que ya es más radical, ¿no es cierto? Que ya es un nombre que está en lo que podríamos llamar la derecha económicamente liberal, conservadora liberal, si no querés llamarla para definirla mejor. Y aparecen, y aparece una paso, aparece una interna, una interna que también, cuidado, porque ellos la tratan de potenciar, así no fue en el 2015, nosotros con la interna. No, 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 digan la verdad. La interna de 2015 fue una construcción en un arquetil político. Esta interna es una interna política real, y la van a tener que llevar a esa cara del perro, y te habrán dado cuenta que nos están tirando con munición gruesa desde hace dos días, ¿no? Porque es una interna real, es una interna donde hay modelos diferentes, donde no es lo mismo Mález y el radicalismo, no es lo mismo López Murphy dentro, y no es lo mismo tampoco, también si tendrán menos fuerza o más fuerza, tenemos lo de Rubikstein en la capital. En Córdoba también están con una interna feroz. Y esto tiene que ver con que se ve que una de otras. Y más que tiene que ver con que fija dónde está Macri dentro de esto, ¿cierto? Mientras más lejos esté mejor. Nadie lo quiere decir. Exiliado prácticamente. Nombrado. A Jorge Máquez lo bajaron de las listas con el apellido. Fíjate vos lo difícil que está en ese lado. Sí, tenemos a Felipe Ficino a te hablar. Y hoy nos decía en la editorial, nos remarcaba que la postura de Manes sobre enfrentar a Larreta no es ingenua. Quiere generar también una grieta ahí y ponerse él como un anti-Larreta dentro del mismo espacio de Juntos, por el cambio, Juntos. No Juntos en la provincia, Juntos, sí. Claro, de Juntos, ¿no? Y que no hay que ser ingenuo ahí de creerse todo ese acting que están generando. Bueno, la pelea existe. Claro, como se posiciona anti-Larreta, entonces que por ahí alguno, viste que... No, 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 estoy de acuerdo. Tío, la pelea existe. Partamos de este principio. El segundo principio, que es lo que vos estás planteando, yo coincido totalmente, que no existen las salcones y las palomas. Mentira, eso. Eso también es puro marketing. Yo me coloco acá, vos te colocas acá. Y vos fijate como de pronto, a tal punto, en cualquier lado de la interna, que apareció un arcoño y una paloma, que antes no existía. Tarso Esmechete, ¿no es cierto? No, no, salió de las listas a Patricia Bullrich. Porque le dijeron, pues, está muy negada, está pegada a Macri, bla, bla, bla. La terminaron bajando, Macri. En ese momento Macri desapareció. Se tomó el avión y desapareció, hizo, como dicen en el teatro, hizo mutis por el foro. Y apareció otro personaje, no lo conocíamos. Resulta que era Macri, estaba más a la derecha que Patricia Bullrich. En este caso es una chica con formación. Con lo cual, Esteban nos pasa con Sandra Pippa. Cuando se ponen a la derecha, se ponen a la derecha. Y con, digamos, con conceptos muy complicados, porque está defendiendo conceptualmente al concepto, es faccionista, ¿no es cierto? Al concepto de los que es persona dueña de las madrinas. ¿Cómo la ves a María Eugenia Vidal en este nuevo rol de candidata en la ciudad? Se está acomodando. Algo que me interesó es, él dice, está desangelada. Sí, es verdad. Es verdad, está desangelada, le cuesta ubicarse, sabe que en las encuestas está tan bien. Sabe que en la ciudad de Buenos Aires pesa más. Ahí sí pesa más la marca que ella. Así como el Frente de Todos pesaba mucho en la provincia, y sigue pesando, en la ciudad de Buenos Aires. La provincia está desangelada, está desangelada. No es tan muy participativa, no sé si te diste cuenta, ¿no? Es que pocas intervenciones, mucho por Twitter, ayer, claro, bueno, ir a... No es un tipo de río, es eso. Ir a vivir, a tomar un café, porque si uno ve la nación más, no es salir al ruedo, ¿no? Salir al ruedo es... Y que la veo más preocupada por convencer a los votantes de Pato Bullrich que por convencer a los porteños secretarios. Exacto. Hoy es así, y hoy... ¿Por qué? Bueno, porque ellos parten del principio de votantes porteños. El 50% de votantes porteños es de ellos también, o sea, de Trump. Es ahí donde nació el Trump. Ese fue su capital político. ¿Le parece un buen candidato, Santoro, para pelearle? Santoro, bueno, de ahí viene el tema que te digo, porque escaparse por izquierda, para tener la opción de la izquierda, hay mucha gente, para gente enojada, especialmente en el que pasa en el Gran Buenos Aires, esto también pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la Ciudad de Buenos Aires no solamente es un tema de la izquierda, hay otro componente de la izquierda, digamos, y yo te diría, y del progresismo, no solamente de la izquierda, pero del progresismo, que en la Ciudad de Buenos Aires sean todos los actores de condenar. Yo creo que está muy bien elegido el camino de la canción, porque en la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil, crecer hacia la derecha. Crecer hacia la derecha porque, digamos, por el discurso de Borchina desde el frente de todos, y porque hacia la derecha le están saliendo, lo están corriendo por derecha también, a carriemos, a Juntos, por el cambio, en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí está mi ley, y ahí está mi ley. Y de alguna manera, que cuidado con López Murphy, una ciudad de los votantes de López Murphy, es un votante, digamos, periférico que cambia un poquito. Un votante enojado, el que lo vote a López Murphy, es un votante de Juntos Poder Cambio, enojado con la economía. Bueno, él dice, ¿viste? Él dice que él quiere representar los votos de Patricia Bullrich. Bueno, Pinto, ya seguimos otro día, ¿te parece? Dale cuando te gusten.